Un incendio ocurrido durante las vísperas de Año Nuevo en el zoológico de Krefeld en el noreste de Alemania mató a más de 30 animales, incluidos ocho grandes simios, informaron las autoridades en medio de la consternación por la pérdida. El incendio terminó con cinco orangutanes borneo, chimpancés de África Oriental y dos gorilas de Tierras Bajas. Aunque el lugar quiere presentar un balance exacto en breve, entre los animales muertos se encuentra el gorila reproductor más antiguo de Europa, masa de 48 años, informó el director Dresden. La víspera, el Departamento de Bomberos recibió llamadas de emergencia antes de la medianoche por un incendio en la Casa de los Monos, informa el diario Bieler Tagblatt. El gerente de operaciones, Kai Gunther, informó este miércoles que todo indicaba que no había nada que salvar en la Casa de los Monos, pero que de forma milagrosa dos chimpancés sobrevivieron. Se trata de la hembra Bali y el joven Limbo. Ambos presentan heridas menores por quemaduras y se salvaron al alojarse previamente en un recinto aledaño a la Casa de los Monos. Tras unas horas del evento, los primeros informes arrojan que pudo ser causado por globos de Cantoya que cayeron en la morada de los animales. El jefe de la policía, Jared Hoffman, afirmó que hay una conexión temporal entre la visibilidad de los objetos y la notificación de los incendios. El zoológico abrió en 1975 y cuenta con 200 especies y un total de alrededor de mil animales viven allí, incluidos elefantes, rinocerontes y animales pisoteados, pero también leopardos de las nieves y guepardos.